Hola manitas y manitos, bienvenidos y bienvenidas sean como siempre a este su canal. Bueno pues en esta ocasión yo les traigo para ustedes la reseña de una base que últimamente está haciendo mucho escándalo aquí en YouTube. Ya tiene ratito que la tengo y ya la he usado unas cuantas veces. Así que bueno ya una vez que ya más o menos vi como es que funciona en mi piel, pues les traigo la reseña de esta famosísima base. Esta base es de la marca LA Girl y es la Promate HD High Definition y aquí está el empaque como viene. Así que pues bueno este es el tono Light Tan, a ver si se alcanza a apreciar por la luz. Y bueno así viene el envase, es un formato de cristal un tanto opaco, no es completamente claro y trae 30 mililitros. Este aquí en la ciudad de Irapuato cuesta, bueno yo lo adquirí en 155 pesos si no me equivoco. Así que pues bueno se me hace muy bonito el formato y pues ya nada más un paréntesis, ya saben que pues el precio varía dependiendo la ciudad donde tú vivas. Así que pues bueno por la parte de atrás trae cómo usarla, los ingredientes y pues bueno el código de barras. Y una vez abierto se puede utilizar 12 meses. Así que pues bueno este es lo que respecta al envase, trae una tapa, me encanta el formato, es delgadito, es práctico de llevar, me gusta bastante. La tapita se le quita así, es de plástico igual que el dispensador, me encanta que traiga dispensador. Y pues viene así, a mi me está encantando esta base, se los juro que a mi ya es una de mis bases favoritas. Me gusta como me deja el rostro, me gusta la cobertura. La verdad es que una vez que yo lo aplico me deja una apariencia como de piel de durazno. Me está por el precio, o sea y la calidad de esta base en verdad que a mi me ha gustado mucho. Así que pues bueno viene así y ahora ya les voy a mostrar el producto. Aquí viene así, así como pueden ver no es tan líquida, no se cae, inclusive ni se mueve. Así que pues bueno trae un olor como a cremita muy muy sutil, muy suavecita, nada incómoda para mi, pero es apenitas, apenas es el olor. Así que pues bueno, aquí la voy a empezar a distribuir, miren. Tiene una cobertura muy buena, yo siento que si es una cobertura de media a alta y si se puede aplicar dos veces, bien bien difuminadita, queda bien. Yo creo que una tercera vez ya sería demasiado. Aquí en el clip que les voy a dejar adelante les voy a mostrar la mitad del rostro, la apliqué con brocha, que queda un poquito la cobertura más ligera y de este lado la apliqué con brocha para que ustedes vean como es que se mira de las dos formas. Aquí está, déjenme les comento que si es una base transferible, también en el clip les voy a mostrar como con un papelito como es que transfiere, pero la verdad es que yo estoy encantada, encantada con esta base. Dura mate por mucho tiempo, pero es que a mí que tengo mucho problema en la nariz de grasa, no me dura mate ninguna base, ni la de Stee Lauder, Lauder o como se pronuncie, la Double Wear tampoco es que me dure mate ni que me dure todo el día. Yo tengo muchísima grasa en la zona T, en la nariz sobre todo y yo creo que pues es lógico que en el transcurso del día, pues con la grasita que sale de nuestro rostro, difícilmente algún producto va a durar muchas horas intacto. Bueno, esa es mi opinión nada más. Así que pues bueno, queda mate, después de aplicarla sí queda completamente mate. Aquí ahorita yo te la sellé con este de la marca Tango, con este polvo, que la verdad es muy muy bueno. Ya más adelante les estaré haciendo una reseña porque vale la pena que se los recomiende. Así que pues bueno, yo lo sellé con ese polvo y la verdad es que me encanta esta base. Como les decía, no me dura mate por muchísimo tiempo, pero para mí es normal, completamente normal. Así que yo no puedo pedirle más a esta base, la verdad es que ya, como les comentaba, es una de mis favoritas y me encanta, me gusta muchísimo. Otra cosa que tengo que comentarles, quizá no tan favorable de esta base, es que si tú no la distribuyes bien, con la brocha o con la esponja, sí llega a quedar como apelmazada, como apastelamiento, como le dicen muchas chicas. Y si tú no la distribuyes bien, sí puede llegar a quedar un tanto como así, como amontonadita, por decirlo así. Y pues bueno, también siento que seca un poco rápido, así que si la aplicas como yo a puntitos, trata de trabajarla rápido, porque si no, sí llega a secar bastante rápido. Pero nada del otro mundo, la verdad es que es una base muy muy noble, a mí me encanta y como les comento, yo ya estoy enamorada de esta base, ya es de mis favoritas. Por aquí, arribita, les voy a estar dejando los tonos que soy en otras bases, para que ustedes se den una idea. La tienda donde yo la compré sí tenía probadores, pero hay muchas que no tienen, porque yo la vi en el pasaje del águila y no tenían probador. Así que pues bueno, arriba les estoy dejando de las bases que yo tengo el tono que soy, por si ustedes son morenitas como yo y no encuentran probador para esta base, pues tengan idea. Esta base trae un subtono amarillo muy muy bonito, el Like Tan. La verdad es que me ha gustado mucho, es perfecto para el tono de mi piel. Y les voy a estar dejando de la Revlon, de la Infalible, y por ahí se encuentro otra de las que tenga. Aquí se los dejo para que se den una idea un poquito más amplia y le atinen un poquito más al tono de su piel. Enamoradísima completamente de esta base. Y pues bueno, manitas, ahora sí ya las dejo con el clip para que ustedes vean cómo es que la aplico. Hice un acercamiento ahí muy drástico, para que ustedes vean cómo con la esponjita se me notan bastante los poros. Y a mí me gusta aplicar con la brocha esta zona porque siempre sí se me disminuyen un poquito. Así que pues bueno, eso es todo, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos hasta pronto, hasta pronto. Que Dios las bendiga y los bendiga. Ya nada más como paréntesis, pronto les voy a estar subiendo este maquillaje que traigo, que es con una sola sombra, una sola sombra para que pues empecemos a trabajar este maquillaje muy muy fácil, que es para principiantes y si tú tienes problema ahí con las sombras, pues bueno, con una con una y no se te va a dificultar. Así que pues bueno, más adelante les tengo ese video y ahora sí nos vemos hasta pronto, hasta pronto. Que Dios las bendiga y los bendiga. Ya, aunque queríamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!